Música Que tal, soy Alejandro Romero de Huazanga.com, canal en internet Este es un video más del reto Huazanga y ahora está el cuestionamiento de cuánto vale para mí la libertad La libertad de poder hacer lo que tú quieres, la libertad de viajar a donde tú quieres, de gozar con tu familia, de no tener deudas En sí podría decirse que es lo que le llamamos la libertad financiera, pero manejada desde el contexto de sentirte libre Para mí todo esto como siempre implica la cuestión económica Todo esto tiene que ver con el dinero Y desafortunadamente hay quienes relacionan el dinero con algo malo O que no necesitas el dinero para sentirte bien Sin embargo el dinero como dicen ayuda mucho para poder hacer que tus metas se sientan cumplidas Y se sientan que son por lo que tú trabajaste Tener este tipo de libertad poder decir que es invaluable Sin embargo tras el tiempo que se está trabajando Te puedo yo decir que vale mucho el trabajo que has hecho para lograrla Hay muchas personas que trabajan más que otras O que se tardan más tiempo en conseguirla Sin embargo cuando empiezas a ver que todo esto va en el camino hacia el estilo de vida que te gustaría tener Le vas tomando no un valor en monedas Sino un valor en saber que lo que estás haciendo O que lo que has venido haciendo en el camino ha estado bien hecho Por lo menos esa es mi manera de pensar Y lo que hay que ver es si este proyecto de Guasanga Es uno de los elementos que nos puede ayudar a lograr mejorar nuestro estilo de vida Que nos lleve a sentir esa libertad Si todavía no sabes que es Guasanga Da click en el link que está aquí abajo Y si ya sabes que es Guasanga Piensa bien si este puede ser parte de lo que te ayude a lograr esa libertad Gracias 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 Gracias